Bueno, Joel, buenos días. ¿Cómo están pasando esta semana, previa al partido contra Gimnasia? Buenos días, ¿qué tal? Nada, bien. Entrenando a full todos los días. Por ahí se hizo un poco largo por el fin de semana que no se jugó. Después del partido con Temperley y nada, esperando el domingo para salir a la cancha, ya que es local, sabiendo que es la previa del clásico, así que nada, con todos estos últimos días para llegar bien al domingo. Hablando justo sobre el partido de Temperley, ¿no fue de lo mejor de New West? ¿Puede ser que fue de lo peor del ciclo de Diego Selle y del plantel en este año? ¿Ahora tendrán que recuperar esa imagen que dejaron, por ejemplo, contra el Atlético Tucumán o contra el Tigre, donde se vio lo mejor del equipo? Sí, sí. La verdad que no tuvimos un buen desempeño partido contra Temperley. Por eso se hizo un poco largo, como te decía al principio. La verdad que uno cuando le van mal las cosas, uno no sabe lo que uno planifica durante la semana, quiere revancha rápido y, bueno, se hizo un poco largo. Pero nada, estamos trabajando el partido con Gimnasia, así que mirando para adelante siempre. Después de esta merma considerable que tuvieron frente a Temperley, ¿cómo han trabajado desde lo anímico o desde lo táctico para tratar de mejorar la imagen que habían dejado? Y bueno, pasa que hay jugadores que están lesionados y la verdad que Diego y el cuerpo técnico están armando con los que hay y no arriesgar de cara al Clásico. Es así. La verdad que hay jugadores que están llegando, la verdad, con los justos y no se sabe si van a jugar el fin de semana. Todo depende de quién están. De ahí en adelante armará el equipo y de la forma que jugaremos. Diego, vos justamente lo nombraste el Clásico. Se viene el partido más importante de la historia de Rosario. ¿Es difícil pensar en Gimnasia justamente cuando ya está venido el partido que todo el mundo quiere jugarlo? Y uno inconscientemente lo piensa. Pero bueno, sabemos que por delante tenemos Gimnasia ante nuestra gente. La verdad que si nosotros sacamos adelante ese partido, vamos a llegar de la mejor manera, estando bien arriba también en la tabla de posiciones. Ojalá lo podamos hacer de la mejor manera, teniendo un buen juego, por lo que se ve en los dos partidos de local que tuvimos. Así que, nada, estamos trabajando para eso y para que el partido se lo saquemos adelante. Ahora se les viene un rival complicado, uno de esos que se cierran, que saben muy bien jugar en espacios cortos, tienen jugadores muy rápidos. Ahora, ¿cuál va a ser el plan de Newell's para justamente enfrentar ahora Gimnasia? Tratar de tener la pelota, de tener buena circulación, de jugar las pelotas rápidos, para después, en tres cuartos de la hora en adelante, encontrar esos espacios para poder lastimarlo. Lo que decimos, los dos partidos de local, presionar bien alto cuando ellos tienen la pelota ahí en la defensa y tratar de robársela ahí y lastimarlo. En palabras es fácil, pero después hay que practicarlo, hay que ponerlo en la cancha. O sea, el mismo plan que tuvieron contra Tético de Tucumán o contra Tigre, tratarían de ponerlo también en práctica ante Gimnasia. En realidad es lo que nosotros tratamos de hacer todos los fines de semana, por el partido pasado con Demperley, no nos salió nada. Solo en esos partidos no te sale nada y bueno, salió reflejado en el juego. Pero bueno, lo importante no era perder y no perdimos. Joel, justamente eso se quería preguntar sobre tanto los partidos de local como de visitante. Ni hubiera mostrado diferentes calas. Esto porque es una forma de planear los partidos de visitante distinta o porque tal vez te sorprende lo que hace el rival, pensás otra cosa y el rival te sale y tratás de hacer un plan B. Y el partido pasado fue un partido incómodo para nosotros. La verdad que no nos sentimos cómodos en ningún momento en la cancha. Más allá de que en los últimos minutos del partido por ahí lo pudimos haber ganado, pero en el juego no nos sentimos cómodos. Nosotros tratamos de hacer siempre lo mismo. Por ahí sale, por ahí no. Esa es la realidad. Sí, había hablado en lo que significa la previa al Clásico de la posibilidad de jugar al menos con algo de público de Newell's. ¿Esto cómo lo ven ustedes y sobre todo cómo afecta al ánimo del jugador a la hora de encarar un partido de estas características? No sabía nada. Pero bueno, sería muy lindo. Sería muy lindo que esté la gente nuestra apoyándonos. La verdad que uno cuando juega de local la gente te da un plus. Y nada, después del partido, lo que viene, yo la verdad que estoy palpinado de todo muy nuevo para mí. Pero bueno, los chicos me hablan de eso y la verdad que va a ser algo hermoso. Ojalá que podamos salir positivos. En la última práctica te paró, bueno digo, tanto Maxi como Nacho estuvieron separados o no lo hicieron para presentarlo, pero hicieron la práctica. Te paró como único punta. ¿Vos ya jugaste de esta forma contra Olimpo? ¿Es nuevo la posición? Solo arriba, solo, solo no. Pero he jugado delantero, he jugado con otro punta más. Por ahí el Gato hoy es la otra referencia, pero él sale más a jugar. La verdad que hoy me sentí muy cómodo, la semana pasada también jugué de punta y me sentí muy cómodo. Ojalá que al tener la tenencia de balón y jugar rápido te da la posibilidad de que yo ataque en los espacios vacíos y eso me va a llevar por ahí a tener mucho cara a cara con el portero. Gracias. 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 Gracias.